No hay democracia que explique o justifique estas acciones, ninguna causa política, ninguna razón de Estado que pueda amparar la suspensión de derechos fundamentales al margen de la ley. Esto ha dicho usted hoy aquí, señor Sánchez, hace solo unos minutos. Es decir, justo lo que usted ha hecho durante esta legislatura con 48 millones de españoles al margen de la ley y de la Constitución, encerrándoles en sus casas. A usted, señor Sánchez, no le cree nadie. Usted, señor Sánchez, no tiene ninguna credibilidad. Es una mentira con patas, es la mentira hecha persona. A usted no le creen ni sus socios de investidura, ni sus socios de gobierno, ni sus electores a los que mintió en cuanto acabaron las elecciones. Por supuesto no le creemos nosotros. Yo no me creo nada de lo que ha contado aquí, salvo el odio y la agresividad que ha mostrado. Y no me lo creo porque usted no tiene escrúpulos para mentir, para hacer trampas, para vulnerar la Constitución atropellando los derechos y las libertades de los españoles, también de sus propios votantes. Yo diría que usted es capaz incluso de espiar a los miembros de su propio gobierno, si no lo ha hecho ya. Usted es capaz de inventarse un espionaje telefónico o de haberlo sufrido. Es capaz de cambiar la posición de España en el Sáhara para aguantar media hora más en el poder. Pero ¿qué podíamos esperar del gobierno del esperpento? Volveremos a escucharle con atención en su réplica a ver qué es lo que hoy le han preparado su cohorte de asesores. Supongo que utilizará como siempre los comodines de Franco y de Putin, aunque ya resultan poco eficaces. Ayer intentaron culpar a Vox de manera miserable desde su gobierno, desde su vicepresidencia, nada más y nada menos que de la matanza de Texas. Cualquier día nos acusarán de la muerte de Manoletti. Señor Sánchez, lo único que usted demuestra y que demuestra su gobierno es su impotencia ante un movimiento social que le va a echar a usted del poder.